¿Cómo quieres que salga de tu página web? Pues quiero que salga un titular con una victoria de Brasil ¿Con tu gol o...? Pues que sea con mi gol el titular sería aún más grande ¿Tu página web tiene un mascot? ¿El mascot? Pues no, soy yo el mascote el protagonista Muy bien, me va a encantar a mi hijo Pues tiene de todo, la web solo no hay un mascote Ahora ya Muchas gracias